Bueno, la administración Trump por medio del secretario de vivienda quiere imponer una orden ejecutiva que causaría un malestar entre la comunidad migrante de escasos recursos. Carlos González tiene a continuación la información. El secretario de vivienda de la nación planea quitar beneficios de sección 8 a los que tengan vivienda en su casa a personas indocumentadas. Este secretario quiere quitarles esa vivienda y aventarlos a la calle con sus padres porque los padres no tienen documentos. A nivel nacional hay 55 mil jóvenes ciudadanos que viven con sus padres y que no tienen documentos. Especialmente las familias de bajos recursos, familias hispanas que dependen de sección 8. En San Diego tenemos como 300 familias en esta situación que están agarrando asistencia pero los papás tal vez no tienen documentación. En esas familias hay como 500 niños menores. Actualmente sección 8 no ayuda a personas indocumentadas pero sí a ciudadanos que podrían ser los hijos. El cambio requiere que la persona indocumentada se mude y por cultura ellos nunca se van a separar. Entonces podrá haber más ocasiones de personas sin hogares. Esta administración, especialmente Steve Miller, está tratando de ver cómo lastimar a gente que no tiene documentos y a sus hijos. El problema de la vivienda no es solamente a nivel local sino también a nivel nacional donde autoridades se dan cuenta del gran problema existente en las comunidades de color. Según Harris, casi todos los contados de California una persona con salario mínimo no podría alquilar un departamento de un dormitorio y la mayoría son mujeres incluyendo latinas. Y actualmente tienen que tener dos trabajos incluso teniendo sección 8. Y la verdad que hay que trabajar el hombre tanto a la mujer para poder pagar la renta. Pues en realidad le queda uno para la renta el cheque y otro para la casa nomás. Esta es la posición de la Comisión de Vivienda de San Diego en cuanto a lo que quiere hacer el señor Carson. Es que se deja igualmente y que no haya cambios. Nosotros vamos a pelear y tenemos estas leyes peleando para que no lo haga esto porque lo que está haciendo es inmoral. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.